Aquí está vivo, estamos aquí en este hermano Ahora me siento contento, ando con el cordillero y ando Y hermano, estoy improvisando, para cantarte como ves ¿Por qué la vida tú me vas? ¿Por qué la mundo me vas? Mi mamá tiene volar, tú eres la diva que me da de la vida ¡nó con el when I'm with you! ¡Y eso es el amor de la tacona! ¡Hey! ¡Y eso es el amor de la tacona! ¡Suscríbete al canal!